Los músicos ya se fueron, la gala ha terminado. Hemos asistido a una fiesta increíble, la más grande celebración al mariachi en el mundo. Lo que hemos experimentado estos últimos días es el verdadero corazón de México con toda su pasión y toda su vibrante vitalidad. Y siendo la música mexicana una parte vital de mi propia vida, ¿cómo me puedo ir sin cantar una de mis rancheras favoritas? Paloma querida del inolvidable José Alfredo Jiménez. 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 Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo y sin fe y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!